La Asociación Bioeo de Figueras no quiere dejar de apreciar estas vistas. La Ría con Castropol a un lado y Ribadeo al otro. La futura ampliación del puerto de Figueras con la construcción de un dique de abrigo amenaza con privarles de ellas. Quita el sabor tradicional de este puerto, que es la esencia de Figueras, y pone un muro, pone un muro que nos separa completamente de la Ría, que va a interrumpir la visión tanto de Castropol como de Ribadeo, como de la Ría, como de las propias barcas que están navegando por la Ría. El futuro dique se elevará dos metros con el objetivo de salvaguardar el puerto deportivo de Figueras del oleaje, algo que los vecinos ponen en entredicho porque este puerto no está ubicado, dicen, en mar abierto. Toda la obra es para hacer más amarres de gente que no es de Figueras, gente que va a vivir fuera, que va a vivir en Oviedo, lo que sea, y que quiere tener aquí una barca. El proyecto, aprobado por el Servicio de Puertos e Infraestructuras del Principado, aún no ha salido a licitación, tras las alegaciones presentadas por varios particulares, así como por astilleros Gondán. Desde la Asociación Bioeo de Figueras no descarta movilizaciones contra la construcción del nuevo dique.